Yo soy Karas Efrakar el suegra para los de Twitch Estoy aquí con mi hermosa comunidad Acaba de hacer una banlist, banlist de habilidades Que va a estar hasta la siguiente versión, vaya Pero va a ser mandatorio el 29 de Julio Como quieran, sabemos que vamos a tener una Actu Bueno, un cambio de versión entre el 18 y el 21 de Julio Vamos a ver que es lo que nos trae Ya vi la primera skill, sinceramente, y está potente Shooting Star Road lo han mejorado Porque ahora, al iniciar el duelo, coloca un Young Converter en tu cementerio En adición, si controlas un Stardust Dragon Juega un Formula Synchro en el campo desde fuera del deck Entonces, tú puedes colocar 3 Tuners en el tope del deck desde fuera de tu deck Esto te va a garantizar que el Shooting va a tener 3 golpes, sí o sí Vaya, está muy bueno porque el Shooting necesita mostrar Entonces, se va a poder aplicar ese efecto de mejor manera Ya no va a pasar que volteas y por mala suerte no sacas ningún Tuner Tú solo puedes invocar de manera especial Dragon Type, Wing, eso da igual O Warrior Synchro Monsters hasta el final del turno del oponente Esto también es distinto Antes te decía que solo podías invocar Junk Ah, no, Dressel X está final del turno No, antes te decía que solo puede Dragon Viento Ahora puedes hacer Warriors O sea que puedes seguir jugando Ok, buffaron bastante la skill O sea, ahora aparte de los 3 golpes Vas a poder invocar a un Warrior Un John Warrior, por ejemplo Nada mal No sé si será suficiente para que la skill sea competitiva Pero está muy bien Sin mencionar que pues Mínimo te acomodas el robo del siguiente turno Demon's Reasonance Regresa un Resonator de la mano al deck Añade un nivel 4 menor demonio Del deck a la mano Y añade un Red Racing Dragon a tu extra deck desde fuera del deck Oh, eso es nuevo Durante este turno Tú no puedes ocupar los efectos de cartas que añadiste a la mano por el skill Bueno, ya ves tú La restricción Esa skill solo puede ser ocupada una vez por turno Y dos veces por duelo Si inicias el duelo con un deck Que contenga las siguientes condiciones El deck debe tener al menos 8 Resonators Y no otros monstruos que no sean dragones o demonios Tu extra deck debe contener Archfiend y Red Nova Y no contener otros monstruos que no sean Synchros Eso da igual realmente La ventaja ahora es que te añade el Red Racing Dragon al extra De gratis Para hacer una habilidad que golpearon para buffar la hora Madre mía La última skill Spell of Rose Envía un Rose Dragon Witch of the Black Rose O Rose Fairy De la mano al cementerio Y añade un Rose Dragon del deck a la mano Entonces tú puedes añadir un Rose Fairy En el tope o en el final del deck Desde fuera del deck Solo puedes invocar de más especial Synchromonx en el excedente Tienes esta skill Esa skill solo puede ser Si inicias el duelo que excluya En menos total de 10 Tuner O Rose Dragon Vaya no mames Esa skill solo puede ser usada una vez por turno Y dos veces por duelo Esa skill si la buffaron con ganas Pero con ganas Primero le volaron con una restricción Pero completa Antes ves que tenía tu extra deck Debe contener a menos un monstruo Y no otros monstruos que no sean sincro Y pues ahora ya no tienes esa restricción Ahora Y antes te pedía 12 Tuners 12 Tuners Y como se llama Y deben Y o Rose Y vaya Y otros monstruos que no sean planta Y ahora solo te dice Debes de tener 10 Tuners o Rose Y ya Puedes llevar otros monstruos O sea por fin es jugable esa wea La skill es muy buena de hecho Ahora puedes meter Tuners de cualquier otra cosa Madre mía La buffaron bien rápido Se nota que la estructura no estaba vendiendo Y bueno Que quieres que te diga Si la skill era el Gancho de venta Pues ya ves Estábamos bien jodidos Pero yo lo dije en su momento Cuando le hice la reseña La skill estaba muy restrictiva Y no valía la pena Ya se podía Algunos usaban la rueda No pero ahora Ya no tienes esa restricción 10 Tuners o Rose Dragons Este skill se lo puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duelo Este skill se lo puede ser usado Una vez por duelo Incluso la buffaron Más todavía Tiene 3 buffos Este skill Tiene el buffo de El hecho de que tiene Menos requisitos No te restringe La extra deck Como antes Y Ahora Puedes activar La skill dos veces O sea que puedes Buscar al dragón Dos veces O sea La mejoraron un montón No mames Parece un no mato juego Pero un poquito más débil No sé si va a ser Que el deck Se vuelva competitivo Pero si se nota el cambio Pasa de ser una habilidad Bastante En la basura A ser una habilidad Que de verdad Se toma en cuenta Para armarse el deck O sea Puede que vea juego La verdad Veamos Que más llegó Voy a actualizar Porque no sé si Como justo Abrí el juego Después de haber fallado El FTK Ahorita vemos Adiós Turga Bueno Ah ya Ya, 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 ya Fuera, fuera, fuera Bueno Que sí Que el evento Que vacura Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Ah sí, sí, sí Dejen de hablar ustedes Ahora sí Ay vacura A ver Uy, uy, uy El limo a tres Chocando con el contrato Sir A tres Chocando con Madre mía Madre mía DD Swim Slime Dark Contract With The Gate Sir Gua, segundo golpe Que se llevan ambos decks La segunda Valniss Para DD Y la segunda Valniss Para Burning Abyss Joder Ey, sacaron a Orochi Bueno Me llama la atención Eso es lo que dice Basil Porque sí Sin meter nada Del burning a dos Para que dejen de utilizar Las cartas a dos Y por qué no está La pinche princesa Por qué no está La pinche princesa Bueno No es la mejor Valniss del mundo Pero supongo Que habrá otra Más adelante Después de la otra Que se Esta carta Ha sido limitada Para reducir La gran consistencia De los DD decks Para la power summon De muchos monstres En un turno Dark contract with the gate Esta carta Ha sido limitada Para reducir La consistencia De los DD Para el pobre summon De varios monstres Esta carta Ha sido limitada Para la gran Consistencia Y resistencia De los Burning Abyss Dex ¿Qué dices? Bueno Burning Abyss Va a quedar Pocho ¿Cómo se jugaría Ahora Burning? Burning Abyss Sigue estando OP Todavía Puro Byte Un Seer No Porque de todas formas Dos Farfa Un Seer Claro Porque de todas formas Puede ciclar Al Seer Contrato con la puerta DD va a estar complicado Creo yo No sé si esto Ya los dejará quietos La verdad Bueno Veremos más Galaxy Está en la sopa Que bien Bueno Seguramente Este movimiento Va a hacer Que Burning Abyss Caiga de la tier No Que DD caiga de la tier Ahora si se puede Ocupar el Adiós DD Joder Un limbo Y dos contratos Van a rellenar Con más cosas Pero si Ya veremos Te imaginas Que DD Se sigue jugando Y se come Una tercera Van Lee Va a estar gracioso Yo también Creo que Esto realmente No va a frenar A DD La skill Es muy buena El diamantote Todavía sigue jugando Tienen el Ragnarok Tienen todavía Su Kepler O sea Tienen el buscador Del buscador Aún va a seguir Con iniciadores Ese Thomas Que parece Que no le hizo Nada a la vida Pues que te digo DD se va a seguir jugando Lo más seguro Es que lo veamos Todavía igual Este Y Burning Abyss Pues más o menos Va a seguir ahí Esta carta Ha sido Sacada de la Van Lee Porque el nivel Es aceptable Para el metajuego Ok Bueno Que te digo Vaya Van Lee Vaya Van Lee Esa ha sido Mi reacción De la Van Lee Veremos como esto Va a ir cambiando A lo largo De estos días Espero que el video Les haya gustado Y saben que pueden Venir en la plataforma Morada Yo estoy ahí Todas las noches Jugando cartón digital Con mi gente Maravillosa Que está aquí Mira nada más Los voy a ver En un futuro Directo En un futuro Vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós